A solo dos semanas del inicio del mes de la patria y donde el consumo de carne se dispara, en la provincia de Bosorno, la principal zona ganadera del país, se inició el trabajo para prevenir el delito de robo y faenamiento de animales vacunos. Por ello, Carabineros, la Fiscalía, la Autoridad Sanitaria y el Servicio Agrícola y Ganadero inició un plan especial de seguridad para reducir al máximo el delito de vigiato cuyas penas ahora son castigadas con mayor rigurosidad, tras modificaciones que fueron cambiadas en el Parlamento chileno. Aunque las autoridades carabineros reconocen que el robo y venta de carne en forma clandestina bajó durante el último año en casi un 30%, se hace necesario seguir trabajando para frenar estos ilícitos que cada año ocasionan millonarias pérdidas económicas para los agricultores. Vienen fechas que se podría presumir que existe un aumento en este tipo de delito, pero la idea es poder conversar con los distintos intervinientes, como es el SAC, la Fiscalía, el Servicio Salud y Carabineros, para poder prepararnos y seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, donde hemos logrado un buen resultado a nivel de provincia, bajando en cifras del orden del 26% este tipo de delitos. Desde la Fiscalía, a través del Ministerio Público, advirtieron que se solicitará el máximo de las penas contempladas a las personas que sean sorprendidas al interior de predios agrícolas, robando animales vacunos, como así también en los mataderos clandestinos y carnicerías que no logren aclarar el origen de las carnes que son comercializadas. Hay distintas figuras, las figuras básicamente se engarzan en cuanto a si el avigiato se cometió con fuerza o sin fuerza, si estamos frente a la presencia de un robo, viene el avigiato producto de un robo o de un hurto, que obviamente si vienen de un robo las penas van a ser bastante mayores. La Autoridad Sanitaria será otro de los organismos públicos que durante el mes de agosto y septiembre apoyarán en los programas de fiscalización para evitar que la carne que se venda en la zona sea de origen desconocido y que éstas eventualmente pudieran ocasionar enfermedades. La carne que no se faena en un matadero autorizado con las respectivas inspecciones es una carne clandestina, independientemente sea para la venta o sea para el consumo propio. No podemos permitir que aunque sea para consumo propio la persona se vaya a enfermar. Las autoridades señalaron que habrá controles en todos los sectores donde se hagan eventos de alta concentración de personas, como ocurre en las actividades organizadas por la Municipalidad de Osorno, en el recinto de exposiciones de La Sago, pulmón verde de 8 hectáreas, que cada año es el epicentro de las principales actividades en la zona sur del país.